Me hace la señal, me habla, me quita, me sirva, me quita, soy loca, muchacha Ya me siento ya, 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 ya Bueno, yo, por ti, yo Me vengo a los ojos de con el chenita, te borde la lengua, se nota que quieres Y pasarte la raya ¡Oye! ¡Eso! ¡Ale, gente! ¡Oye! Me vienes a bailar Me vienes a bailar con el pamba No me diga que tú te prendes Con la tampa Me vienes a hacer Que me viste a la piel, en cualquier tipo de neta la tierra Que soy un chorro de nuestro amor Pero ahora Pero uno hace que estoy contentes Estoy contintiendo tu pecho de pena Que esto te solita ¡Gracias! ¡Se refiere!